Oh, buenos días, vamos a hacer una meditación de 5 minutos, sí, 5 minutos, vas a comenzar por acariciarme las orejas, y empezamos, 1, no pienses en tus perritos, 2, no pienses cómo alimentarlos, 3, no te preocupes cuando me dan o cagan, 4, no te preocupes si comen o no, no te preocupes si salen a la calle, para eso tenemos un hueón llamado propietario, que nos da todo, y no es Dios, es un simple trabajador, que corta prado, vende churros en la galería, hace mermeladas, y hace todo lo posible para que nosotros tengamos una vida, y perdón, inclusive, la belleza, gracias a todos por ver este video, y continuemos, relajémonos, la música que se oye de fondo no es una música de relajación, es el chandocito que está llamando a la mamá, está llamando el tarro de la leche, quiero leche. Ay, estaba tan relajada, haciéndome unas terapias, pero mire, vea lo que viene aquí, y la otra vez se me olvidaba que soy madre de 3 enfants, 3 niños, 3 capullas, que todo el día no hacen sin amartillarme, ya entiendo a las personas cuando dicen que tienen trauma posparto, pues tengo trauma portificado por 3, viejo que el pelotudo que me está acariciando ayuda, no todas las veces, se tiene vida de perro, bye.